Yo paseo en la discoteca Y yo me le pego y se me pega Cuando se baja el bucho calea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Hace paso del link Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como sucede Lo bajo de 10 mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' porque hago Superloj de fixo